Vaya, estábamos hablando de que el trabajo de las mujeres es más yuca que el de los hombres, es cierto. Pero nos quedamos en de que hay mujeres que se les llevan más. Todos los hombres que nos dejamos dominar por las mujeres no somos machistas, ¿ves? ¡Esa cara que le hizo! ¿El qué? Le hizo una cara de que como que no. Ella hizo una cara como que está, como que está sumergida. ¿Sí? ¿Mi filial que va a ver? ¿Mi filial que está sumergida? Pues sí, va, va, ¿sabe por qué puse de ejemplo a Pavo, jefe, jefe? ¿Sabe por qué puse de ejemplo a Pavo en el video anterior? Es por lo que él nos dice, e incluso algunas bichas lo han escuchado que él dice que la mujer es para criar hijos y para trabajar en la casa. Así lo dice Pavo, sin nada más. Y entonces nosotros le decimos, no, pero vos le tenés que ayudar. Porque por algunas cosas así que habla yo le digo, pero mira Pavo es ahí, si lo estás regando vos, papá. Pues sí, pero sí, él es así. Él es bien machista. Y lo aconseja a uno porque a mí me ha querido que no te dejes así vos, que vos que te dejes. Y me dice la mamá, no le hagas caso, ese es loco. Yo le decía al chino que no le hiciera caso porque él, él sí. Sí, lo aconseja a uno, pero que sea así como él. Porque él es bien machista. Yo le decía que no le hiciera caso porque vino, no, 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 no. No iba a ningún lado. No es que miren, es que le acuer... Yo a Ana lo veo bien pasivo. Sí, 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 sí. Es que una cosa es que él sea acostumbrado porque por ejemplo cuando llega su comida está en casa. Está ahí en casa. Él está acostumbrado tampoco con la origen ni nada, ni le está regañando porque no hay. Si no hay, uno tranquilo, ya después lo hace. ayer que trabajaba ella estaba en el centro yo hice mi comisita de verdad porque ella no me hizo mi comisita que me vaya a dormir como es dejo se vayan a meter con mi amigo vayalo ay para el mal consejo saben que le dijo decile lo que te dijo decile lo que te dijo yo lo vi de no es que no es que incluso yo a veces me he fiado que que la chave allá a unos 25 meses pone en su estado que el jefe está lavando trastes cada vez que el jefe es oficia le pone estado es raro es raro por eso se hace limpieza lo hace pero hay quien hay hombres que no agarra una escoba que enoja una mujer yo soy uno yo en la casa no barro y en otras partes si lo hago en la sede por ejemplo en la casa no la madre contaba que los bichos ahí ella podía estar comiendo y los bichos también que ellos querían comer a la madre no les importaba que la madre estuviera comiendo a la ley le solicitaban las tortillas para lo que querían ahí y mira Darwin ahora por ley a ver a ver si el dijo yo allá en la casa dijo no lavaba un traste él contó que allá en la casa cuando llega a veces si no lava los trastes si no llega la limpieza es que para que bien ya ha cambiado va mire no no es que piensan diferente porque hay lo que les toca porque porque la mujer no domina no domina es cierto es verdad es verdad es verdad porque mire le voy a poner un ejemplo a mi la Nelly a mi nunca me anda diciendo este mira hacer esto mira hacer lo otro a mi nunca me anda diciendo yo solo llego voy rápido a hacer lo que tengo que hacer darle comida a los animales y ya veo que ella se está haciendo comida me pongo yo a barrer porque tenemos un pequeño animalito que nos deja el corredor puro lodo y mira mi hijo pasa en la casa con Lito y mi mami cuando mi mami está ocupada y está un poco detrás de sucio Lito lo lava Lito barre él va a lavar su ropa y el cocina también por ejemplo mira ella pasó enferma cuatro días que prácticamente no hacía nada en la casa que no hacía nada en la casa que me tocó a mi yo lavé trastes hice comida fui a comprar verduras ordené la refri todo todo lo hice yo mira me tocaba levantarme más temprano comidiaba iba a dejar los animales pero hay hombres que le vale un cacahuate mandilón mandilón le puedo llamar yo así mira que vos llegues a tu casa tu mujer no trabaja ella es chara en la casa y que te mande hacer pintándose las uñas haciéndose no se que ay que mi tenito ay y vos llegues y te cansado de trabajar hermano y no hay comida en la casa y entonces allí es el detalle es cierto si tu hombre anda trabajando mujer no mi hombre no va yo lo tengo ahí en la casa espérate ya no quiero hacer matilón si allí si dijo yo tal vez no hay torcilla estoy más de longe no me había dado cuenta no te había fijado es que no ahora para darle como yo lo dije no pero esta buena usted buena la que tiene si no y el hombre el hombre mejor le dije no este ya voy yo le dije ay bajo a un poco ajá y la mujer viene de la novela espérate que el pasión de garcía espérate que yo yo estoy evaluando que yo tengame la cámara estoy ocupada para te ayudar me acabo de dar cuenta de algo que sos matilón soy matilón también broma me acabo de dar cuenta y por qué vos si 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 ya si No, 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 no ha dicho nunca. ¿Escucharon la palabra nunca? No. ¿Cuántas veces? No te estoy preguntando nunca. No, ¿cuántas veces? ¿Cuántas? ¿Cómo dices? ¿Cuántas veces? Varias, un montón he ido. Pero, ¿deja que termine? Porque le falta la masa, ¿qué va a ser la masa? No, ahí no me tortillas ni. ¿Cuántas veces ha ido a comprar las tortillas? Ah, ¿compras tortillas? No, yo no la dejo, yo la cuido, hijo. Mandilón cuidador. Por no hacer mil para las compras. ¿Vos las has hecho mandilón, semejante? Fíjate que yo solo voy a hacer. Yo solo me he hecho pasmado. Ah, sí, quiero decir. Mirá, cuando viene el verturero, ¿quién sale a comprar? ¿Quién? Ah, chucho. Ah, no, si ella es, me la escucha, perdón. ¿Quién crees que sale a comprar? Yo, mirá, y Paco, mi madre, llego a la casa. Yo con tantos, con un montón de. Gasto como 25 dólares. Ah, que tenés plata, loco. Y la vieja con 5 pesos va a comprar, pues. Y mirá, voy a llegar a la casa. Mirá, me voy a comprar. Sí, mi madre, mi madre. Dime, díos, tomate, sembrado. Ya también vi ahí hablando. Ahí sí, ahí sí, ahí este pollo. Mi amor, pero. y uno que sabe yo no me quedo ahí en la casa sentada pintándome las uñas todo el día es que es bonita lo que yo la vi pero de ahí los dos vamos a grabar los dos venimos yo por si no voy a hacer otra cosa yo no estoy diciendo lo contrario yo no estoy diciendo lo contrario hay que estar tan llave si, gracias Nelly yo ya aprendí ya lo aceptas ya te enoja la Nelly? Nelly, relájese cuando el enoja tiene una pegadura ya te ha pegado yo a ti ya lo conozco de todo otra mandiloriala yo ya aprendí y un día pasé una vergüenza con Belgrano llego y le digo mire llevo esta pero mire le dije yo deme del tomate y de toda la verdura que esté la más grande y me dijo cuando el ven me pegan con traje no, la mujer se me enoja mandilón así me dijo es que ya me la ve en la cara de lejos vio el de tarde hoy por eso solo llego yo solo llego denme el tomate de lo más grande de dos por dólares digo yo si no no hoy voy a aclarar si yo te digo necesito esto de la tienda regresamos en el siguiente toque la camarada necesito esto de la tienda ya voy a venir agarro el dinero y voy y me hace sóprenlo no, yo voy ahí voy porque yo los celos los celos los celos los celos los celos los celos no, la dejas ir a la tienda no, la dejas ir a la tienda puede hacer yo no iba a decir vos no me dejas yo no ni voy en la noche mandilón david 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 cómo la tenés para andar obviando de bruto un día te dije yo a mí me hizo sentir mal espérate no me dejas ir a la tienda no me dejas ir a la tienda por eso es que no voy una vez me dejas ir a la tienda mejor en la casa te defendiste bien ya tenía guardadito le compro la despensa para el año y yo como yo voy a dejar el mercado tenés plata mi amor compramos un gran recimo de papel espérame espérame la despensa no creo porque ahí me estoy llamando ahí tiene frijoles enano ¿eh? ¿eh? ¿y para qué te llamas tanto? no, no, no no te digo a vos a la carne hay que tener frijoles y toma la despensa mira ya me dejé precollo dándole frijoles para saber una vez al año no, como no, una vez al año te doy pues sí primera vez me entendí acuérdame que estábamos en el mandilón se lo hace que una vez me hizo sentir mal mira por algo porque yo yo por yo este protegerla y ella me dijo algo ah whatever ah, forever whatever se dice y le dije yo mira le dije amor le dije yo ¿qué pasó? entonces a vos le dije no te gusta que te cuide y le dije original le dije yo me voy a hacerle como algunos le dije eh, y puse la gente con tu no amor tómala no y le dije y mira se quedó mira cañadita ¿sabes por qué? porque ella sabe en su punto su corazón tiene de buenito ahí le dije tu amigo aunque te metas loco entonces entonces ¿entonces mira? no no digas de eso no digas de eso eso son las cosas y que a veces las mujeres no entienden la envidia mirar hoy en la que acaba listo a la hora de ver en los pechos no perdona y esa vaina le gusta eso es que mirar es solo la fina me da pena llegar y la gente saludarlo y usted de pena porque igual allá 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 se voy a la tienda pero le digo a ella pero no voy a una tienda que no le habla entonces el mejor que la señora lo que ve que iba a ir a grabar donde un cuñado hermano de ella que yo le dije a Hueso estaba aquí que todavía aquí vamos dijeron que tiene una venta de de licor tiene este carros vende no vende alquila entonces yo me comprometí que iba a ir a ver con ella el lugar para ver si podíamos ir a hacer una serie y todo y me estuvo llamando no pude ir porque ahí tenia otra estación y el siguiente domingo quedé otra y tampoco fui y despues ya me dio vergüenza y ahora no me dio vergüenza no me dio vergüenza porque no se promete y no puede por alguna razón no me acuerdo que que fue lo que pasó la topeza y que había quedado yo le avisé que ya no podía pero el detalle es que ya le he dicho yo que no entro nada de vergüenza ayer no voy ayer le pido por esto no voy pero hay otro rollo hay otro rollo hay otro rollo pero aquí se me da pena me da pena llegar a a no se me da pena ir a comprar yo le puedo ir a hacer masas puedo ver lo que sea pero esto no me da pena tienes que ir no es que en ella te manda allí si no 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 entonces regresamos bueno